Música 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 Aparte de lo que tenemos señalados... Música 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 Es algo simple, es una reorganización de lo que tenemos ya en vivo, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo ahí en eso y con los vocalistas más que nada? Es la información que llevamos al público cada vez que nos paramos en un escenario, ¿no? El público de los paisanos que están ahí trabajando es muy diferente al público de acá del sureste, al público del centro, es muy diferente de todos. Entonces yo me enfoco a la música de Tierra Sagrada, a lo que Tierra Sagrada hace, y dentro de eso, de lo que hace, pues muchas veces hay que hacerlo bien. A mí se me tocaría mucho que les hiciéramos, como son canciones muy conocidas, la buena y la mala, es una cosa que no podemos dejar pasar por alto, pues, en la vida en vivo. Tierra Sagrada es una agrupación corta, pero con un propósito, el propósito de hacer un legado, pues, el propósito de hacer una empresa que perdure, que perdure más que la vida misma de las personas que están laburando momentáneamente, pues. Ya me gané el título, ¿no? Ya me gané esa etiqueta, ¿no? De que siempre, desde que entré a la banda entré un poquito, un poquito de locación, un poquito aceleradito, entonces, la gente tiene esa idea un poquito equivocada, ¿no? De que yo soy el más fiestero. A lo mejor sí, ¿no? Sí, sí, cierto. Sí, soy muy acelerado. Pero siempre tengo, parto la mente, no, no. Mi lado izquierdo es el fiestero, mi lado derecho es el más tranquilo. Cuando Giovanni se enfiesta, cuidado. Cuando Giovanni se enfiesta, sí, es un vato de cuidado, la neta, ¿eh? No, cuando ando por acá, por Mazatlán, por lo regular, pues, llegamos ahí al hotel, ahí nos pagamos un baño. Cuando andamos por allá, por Guasave, Sinaloa, así nos enfiertamos, ¿no? Y fíjate que yo desde pequeño trae la idea de quererme entrar a una banda o venirme aquí a Mazatlán, Sinaloa, porque, pues, como todos saben, es la cuna de las bandas, ¿no? Entonces, realmente desde pequeño era, le decía a mi papá, pa, yo acabando aquí o acabando la prepa, acabando la, me quería venir desde la secundaria, todavía estaba ni siquiera nada, pues. Realmente el apoyo de mis papás ha sido esencial y ha sido fundamental para mi crecimiento, ¿no? Ah, que por qué me dicen, huesito, fíjate que, bueno, recién cuando entré a la banda estaba flaquísimo y ahorita me veo en foto, o sea, no, 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 no. Estás blanco, compadre. Estaba ñanguísimo, neta, entonces, por eso me pusieron el hueso, pues, porque era puro hueso y sigo siendo puro hueso, pero ya estoy embarneciendo, ¿no? Dile, ¿quién te puso? ¿Quién te puso? A ver, puso mi compadre, Tamabochi, que toca la tarona en la banda, es el rey de los apodos. Él es uno de los apodos de los perros, pues, es parte del clan de los perros. El cuerpo de perro parado. En mi pasión por la música, fíjate que en mi familia no hay músicos y yo me incliné hacia la música de ver a las agrupaciones que venían a los pueblos aquí y hacían aquellas fiestotas y en realidad, pues, somos de pueblos humildes, ¿no? Aquí, la verdad, la gente es humilde. Y cuando yo empecé, estudiaba la secundaria y me devolvía, estudiaba y me devolvía. Pero dije, yo no me gustaba estudiar tanto porque se me hacía como mucha pérdida de tiempo. Y dije, ¿de aquí hay que salir? Y dije, no, hombre. Y después de salir, de esperar a ver cómo me voy a ir. Esto no lo practiquen en casa. Ustedes estudiaron. Caí aquí en Mazatlán, Sinaloa. Pertenecí un mes solamente a una banda que en aquel entonces se llamaba Banda Chilolo. Posteriormente de ahí me regresé al rancho y ya habían aguitado yo porque, no, dije, pues, no la hice en Mazatlán. Y había otra banda ahí en Guasave muy famosa que se llama Banda Zairú, de Ramón Urias, al cual le mando un saludo. De ahí, pues, el bebeto se le había salido su segunda voz. Y el mismo Ramón le dice al bebeto, eh, güey, le dice, pues, ahí está el Giovanni, llévatelo, para que el morro sobresalga. Y ahí pasamos con el bebeto. Estuve aproximadamente ocho meses ahí. Se antojan ahorita unos camaroncitos al coco. Y una micheladita de ahí. ¡Uh, papirri! Formar parte de esta evolución de Tierra Sagrada significa, para mí, algo muy importante. Yo creo que es lo más importante en mi vida, ¿no? Me siento bien contento, emocionado, bendecido. Porque entré y como al mes fue mi primer sencillo, que fue Tenemos Que Hablar. Y esa es la emoción de estar ya en una buena banda y en Tierra Sagrada. Fíjate que, pues, más que nada es la familia. Yo digo que, es no estar con tus papás, tu esposa. Yo digo que, que más que nada, es lo que más le duele a un ser humano. Eh, la familia. Cuando me vieron llegar al casting, ¿qué fue lo primero que dijeron de mí? La neta, la neta, la neta, la neta. ¿Qué es jodido está este amigo? Está bien madreado. Eh, ¿no está? Eh, Giovanni me decía, no, tú tranquilo, mi pa. Tú tranquilo, mi pa. Y no me decía nada, nomás, sí. Igual tú. Tú tranquilo, tú tranquilo. Es que no podíamos decir nada, pero, hermano. O sea, sí dimos voz y voto, pero, pues, al último, éramos todos lo que tenemos que decidir, pues. ¿Qué? La neta, pues, la neta te quiero decir algo. Te lo voy a decir ahorita, la neta, pues, ya. ¿Ya andas entrado, viejo? Ya, ya, ya andas entrado. No quería tomar, pero, pues, ya me tentó el chamufo. No, pero, pero. No ven a llorar, nomás. Pero no es nada malo. Lo que te quería decir es que, la neta, cuando estás arriba en el escenario, viejo. Cuando cantas la romántica, viejo, te quedas machín a ti, porque como que le transmites machín a la gente, así, cuando la gente anda agüitada y todo ese rollo. Hombre. La hacen machín, güey. Gracias. Cuando me dijo Giovanni lo de las canciones románticas, realmente sí me emocioné. Y me emocioné porque yo a ellos los admiro desde que entraron a la agrupación, porque es una agrupación que Tierra Sara, yo ahora seguía desde que estaba pequeño. Me inspiran, realmente me inspiran a seguirle echando ganas. Quiero que seas una sola como la buena y la mala. Me la voy a hacer novia, chingue a su madre. Me la voy a hacer novia, dice. Estaba pensando en una morrita de Guadalajara que me trae bien loco, pero. Un pedacito nomás para que se queden picados, hombre. Nada me importa. Pues fue una sorpresa muy, muy, muy bonita. No esperaba eso y no me arreglé como debía para recibir esa serenata. Me voy a llorar, ¿eh? Me voy a llorar, ¿eh? Me voy a llorar, ¿eh? Cuando no miro. Tú sabes, madre, que para mí no hay cosa mejor y no hay ninguna mujer que me vaya a brindar el amor que tú me brindes. Muy bonita. Mucha tranquilidad es tenerlo aquí. Por eso decidí venirme a vivir en este rancho, porque en Mazatlán lo veía poco. Y me decidí venirme para estar más tiempo con él, atenderlo más. En los tiempos que él tiene libres, porque son dos, tres días de la semana que puede estar aquí. Muy orgullosa y feliz porque está bien. Aunque sea un hijo de la chingada. Así te parís. Así te parís. Loco, loco. Aquí empezamos con la trompetona. Aquí hicimos nuestras primeras maldades. Mira, aquí empezamos la vagancia, nuestra carrera delictiva. Luego en la tortillería agarrábamos queso aquí, tortillas que iban saliendo, tortillas que hacíamos quesadillas. Pues te digo, pesados 140 kilos casi por nada tenemos la tortillería aquí enfrente. Recuerdos, ¿no? Recuerdos, como te digo, del inicio, de donde saliste. Lo que se vive nunca se puede olvidar. ¿Tienes la seguridad activada aquí? Nada tía, vengo a saludarla nomás. No, 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 no. Pero nos poníamos a ver cosas indebidas. Y pues cómo nos iban a dar cuenta si estaban ahí en la tortilleta o la antenona. Entonces nosotros le movíamos y se movía la antena para buscar el satélite. Y es porque ya estábamos nosotros acá con el control. Llegaba y nos pegaba en un regañadón. La única vez que me regañó fue una vez que me le puse terco que quería manejar yo. Mi mamá se me olvida. Yo le dije, tía, no es que voy a manejar a mí. Siempre teníamos dos camionetas grandes. Y a ellos los enseñé yo a todos. Y cuando yo me le puse piedra que yo quería manejar, yo quería manejar. Y dice, no sabes muchacho, sí sé. Le dije yo, aferrado, pues. Y me soltó la camioneta y dije, ¿cuál? El primer sacón del club pegó un reparo. ¿Qué te dije? Me dijo. No, pues casi me hace llorar. Tenía como unos 10 años que no me salió una lágrima. Y créeme que hasta miedo tenía y que se me secaron los ojos. Todo eso, todo lo que le debo acceso al Grupero con esta experiencia, es simplemente la reubicación que mi ser encuentra como un ser humano. Eso me hace ver con qué bandera me levanté y para dónde me dirigí. Y más que nada, seguir agradeciendo, ¿no? Agradeciéndole a Dios y a toda la gente de los medios que pone Dios para poder uno llegar al hogar de un televidente, de un radioescucha, de toda la gente que está consumiendo el servicio, el producto que uno hace, ¿no? Eso fue la experiencia que me deja acceso a Grupero. ¡Gracias por ver el video!